Si eres una persona sensible te voy a pedir que por favor no escuches el audio. Quiero saber. ¡Police! ¡Con un arma! ¡Police, corrija! ¡He está matando mi mujer! ¿Qué es el problema? ¡He está matando mi amigo! ¿Quién es matando tu amigo? ¡Mi chimpanzee! ¡Oh, tu chimpanzee está matando tu amigo! ¡He rígdó suave! ¡Huera! ¡Huera! ¡Police! ¡There hay alguien en camino! ¡Huera! ¡Police, shoot! ¿Qué está haciendo el monstruo? ¡Talme! ¡Huera! ¡Huera! ¡Huera!